bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estoy pasando por este vídeo y les agradezco mucho verdad recuerden que abajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieres seguir por alguna de ellas por allá abajito las vas a tener también vas a tener lo que es este una lista de reproducción con todo el contenido y material que hemos estado reaccionando en este canal de lo que es sailor moon películas el anime resumen y demás así que por este lado por este lado vas a tener esa lista de reproducción si quieres pasarte por ahí ayudas un montonazo compartirla también ayudas muchísimo y bueno vamos a ver este capítulo número 166 capítulo final de temporada vamos de cuarta temporada y ya nos adentraremos a la última temporada de sailor moon vamos a darle play ahora siento que no va a ser el final si fue el final final de los finales ah La tiene la vieja ¡Cylor Chibi-moon! ¿Pero cómo? ¿Cómo verga? Si estaban las dos atacándola ¿Qué? ¡Señor Chibi-moon! Hola, madre ¿Qué jugo que hice? ¡A la madre! ¿Dónde se fueron? ¿Al infinito y más allá? ¡Chuta la verga! No me lo esperaba Bueno, yo les dije que no va a ser el final Yo les dije que ese ataque no iba a ser el final Que no lo iban a vencer Yo se los dije, se los advertí Porque soy lucho Yo tengo que escribir cosas Pero bueno, voy a tener 70 años Y ese va a quedar como mi sueño No, no es un sueño Porque es algo que no 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 es que sueñe con escribir Si no estaré escribiendo Vamos hacia la oscuridad Hacia la luna nueva No puedo equivocarme Ok, 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 ok La vieja del choto No puede ser que el poder de ese hechizo Quiera volvernos a encerrar en esa oscuridad Literalmente O a lo mejor es el poder del sueño de esta chiquilla Ay, tiene que estar en la mano Ay Está yéndose para allá Literalmente Dale Rini Dale Rini Digo, dale Serena Conchuda No en más sentido Sino que, córrele por favor No llega más Encima, no llega más Ahí está ¿Qué onda? No puede salir Porque el hechizo se rompió Y rompió el coso, ¿no? El espejo Ahí está Se hizo vieja Vieron que en un momento El cristal estaba Cuando se puso al frente De Elliot Se empezó a ver como Toda Demaclada Estuvo mucho, mucho tiempo Dentro del espejo Fue el hechizo Y pasaron los años Uy, está toda como Quebrada también ¿Acaso este es Mi verdadera figura? Nos acerquéis No deis un paso más Guerreras de la luna llena Circonia Era la misma raza La reencarnación De la reina De la luna llena ¿Tú me conoces? ¿Acaso no me recordáis? Joder Yo siempre estuve Contemplando vuestro reino Todo el tiempo Observaba con ambición Vuestro reino De esplendor Donde había felicidad Os explicaré ¿Por qué siempre vivía sola En un pequeño Y frío Planeta? Joder Bueno Está bien Ella es mi tefita Parranga Eh, eh, eh Viva la pepa Viva la pepa Pepa acá se dice Viva la pepa Como decir Como que estamos felices No pepa de De fumar No De fumar No sé qué se hace con la pepa Se toma Se fuma ¿Qué se hace? Con la pepa Con la Ya No sé Pero se dice acá Es un viva la pepa Es un viva la pepa Todo acá Como que están súper felices Así se dice Y creo que también hace un poquito De Justamente eso Cuando estás Gado Dro Gado Dro ¿No? Se dice así Gado Dro Gado Dro Repitan esa palabra Varias veces Y van a entender Yo era una reina Rodeada por miles de súbditos Reina nejereña 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 Oh Nuestra hermosa y generosa Reina nejereña Reina nejereña Pero por qué pasó Como hasta ahora, ¿no? Nuestra hermosa y generosa Reina nejereña Reina nejereña Reina nejereña ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! Toda la gente apreciaba mi belleza Por eso creí que mi belleza Perduraría para toda la eternidad Pero no Pero finalmente El espejo me confesó la verdad Lindo espejo Lindo espejo Decidme cómo será mi belleza en el futuro Ya que mi gran sueño es ser por siempre hermosa Decidme si mi sueño se cumplirá o no ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Así es como quedarás A veces los sueños se convierten en pesadillas Y lo que menos quiere es convertirse en la... ¿Es el espejo entonces? No entiendo No, lo que también le decían a las chicas ¡Ey! ¿Las otras dónde están? ¿Se murieron? A veces los sueños se convierten en pesadillas Y lo que menos quiere un niño es convertirse en adulto A veces los sueños se convierten en pesadillas Y lo que menos quiere un niño es convertirse en adulto A veces los sueños se convierten en pesadillas ¡Chinga tu madre! Nuestra hermosa y generosa reina Negeren Nuestra hermosa y generosa reina Negeren Ah, los convirtió a todos, ahí está Todos se convirtieron en los que los perseguían, ¿no? Ellos mismas Fue... Dijo que... Al fin y al cabo el otro Pero nada que ver Así que comí los espejos de todos mis súbditos y el pueblo Me di cuenta que mientras más espejos comiera Mi juventud y belleza durarían para siempre Y mis súbditos se convirtieron en cadáveres vivientes Yo fui la única que quedé con vida Ok... Yo creo que esta va a intentar hacer algo Bueno, igual no está como... No es como antes, como cuando tenía el cristal El cristal que deseaba algo y se hacía ¿Vos sabéis por qué esta plataforma se está elevando? ¿Qué? Porque volveré a ser encerrada en esa luna oscura El poder de aquel hechizo volvió a funcionar Está bien Al fin que ni quería vivir así en el futuro Si vivo dentro del espejo Mi belleza será eterna Y vivirá sola para siempre Va a encontrar la manera, creo yo ¡Ay, la puta! Le pegue a todo Va a encontrar la manera Yo creería que va a encontrar la manera O va a intentar De que no está así, ¿no? Porque prefiere la belleza antes de estar Y sola antes de estar con alguien Y que envejezca, ¿no? ¡Silencio! ¡Jamás lo entenderé! ¡Joder! Ahí está Es el castigo que recibiréis por quitarme mi belleza ¡Moriréis! ¡Joder! Se ve cool Se ve cool Se ve bastante cool Creo que le metieron mucho a esto Uy, lo madre Ahí está La que desapareció, ¿no? La que hizo así Sufles mucho ¿Eh? Ok Ah, si debo cuenta de algo, ¿no? Joder Es que yo quiero saber Porque al fin y al cabo No tiene la Como que no tiene la culpa de todo Lo que vio en el espejo Cuando preguntó Fue lo que hizo Que dice No Enloquecieron un poco Y quiere hacer De su vida otra cosa No entró en razón Digo yo No quiero que me miréis Recuerdo esa mirada No quiero que me miréis Recuerdo esa mirada No puedo decir Joder Que imagen Tan bonita Pero es que Esas alas Nacen como Como más de arriba, ¿no? Vieron que esta Viene como más del centro Y la de esa escena Está como más de los hombros Como si fuera ángel ¿No? Uy, sí, súper cool Que hay que ser capo Para justo Frenarlo en ese frame Queridos El que puede, puede Fue cuando vos Me encerrasteis ¿De qué hablas? Deja de verme Con tanta compasión No Permítere que tengáis Compasión de mí Nunca, jamás Sí, te van a hacer cagar ahora Cagaste Agarraste a Rini Cagaste Déjala ¿Qué le vas a hacer? Vosotros me arrebataron Lo que más quería en este mundo Por lo tanto Yo también Os arrebataré Como vosotros Si fue ella misma Arrebataré lo más importante De vuestra vida A la madre Joder Rini no No me jodas No me jodas Ay, la puta verga Está pasando Muchas cosas juntas Están pasando Cientos de cosas juntas Y mi cerebro Está No olvidemos Como completamente Sea de su palo Épico ¡Seldoche, mi amor! ¡Seldoche, mi amor! ¡Seldoche, mi amor! La felicidad De vuestro futuro Ha desaparecido Espero que con eso Comprenderéis Jamás le vencerás Tonta Sacrificó su sueño Su futuro Por salvar a su tesoro Dentro de poco Volveré a vivir En la soledad Por eso Por algo Marcan tanto La soledad ¿No? Ahí hay algo Escondidito Que por algo Lo están marcando De antes De antes De antes No Nadie puede Renunciar A sus sueños Nadie quiere Convertirse En adulto Ahí está A veces Los sueños Se convierten En pesadillas Y lo que menos Quiere un niño Es convertirse En adulto Está bien Soy capaz De vivir En la soledad Siempre sola Joder ya Enloquece De una manera Pero Es que Es que tienen Que darle un fin ¿No? Porque si está encerrada ¿Cómo salió antes? ¿Cómo generó Gente otra vez? Y todo lo que Requiere Yo no Joven Y hermosa Así es Como viviré ¿No tengo razón? ¿No tengo razón? ¿No? Porque si Logró romper El hechizo No Decidió estar así Así que Es problema De ello Igual Tengo una Una teoría Ya Cuando Este es Este es El A ver Si se alcanza A ver No No se alcanza A ver Bueno Si se alcanza A ver Saltó Rini Cayó La tiró a Rini Pasa un ratito Y se va a largar ella Nunca la va a llegar A alcanzar Se supone, ¿no? O al ser más livenita cae más lento, era eso también, ¿no? Al ser más livenita cae más lento y la que es más pesada cae un poquito más rápido Mal Carajo ¡Estoy noche, mi amor! No lo está alcanzando Y Serena se abrió las manos, así que no caiga tan rápido Así que ¡Piu! ¡Ay, bien! ¡Ya está soplando demasiado! Así que vaya más rápido todavía No lo alcanzaré ¿Qué onda? Gloria Claro que no No me daré por vencida No me gustan ¡Joder! ¡Joder! Ay, la reina No! No! ¡Joder! ¡Oh! ¿Pero de qué le sirve agarrarlas y van a cargar las dos juntas? El cristal... ¡Chelo Chibimun, abre los ojos! ¡Yo solo no puedo usar el poder del cristal dorado! ¡Rinny, deprisa! ¡Abre los ojos! ¡Por favor, Rinny! ¡Por favor, abre los ojos, Rinny! ¡Si no lo haces, nuestro futuro jamás existirá! ¡Por favor, Rinny! ¡Abre los ojos! ¡Juntas! ¡Nos convertiremos en...! ¡No, joder! ¡Joder a mi chiquito! ¡Ay, me da la lloración! ¡Joder a mi chiquito! ¡Jujeres adultas! Todo lo contrario que quieren las otras ¡Para cumplir nuestros sueños! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡Y mucha cosa para mí! ¡Oh, y ahora sí! ¡Eliot! ¡Mi pequeña dama! ¡Me está llamando! ¡Okey! ¡¿¡What?! Las dos Las dos No me jodas No me jodas Chicos es que Joder Yo esta rojisimo porque Mierda Mierda Cool, cool, cool Parque Ok Volvio todo a la normalidad Y las chicas Es necesario que te vayas Pero si ya eres nuestro amigo Si gustas puedes quedarte a vivir En el templo de mi abuelo Gracias Pero ahora lo que tengo que hacer Es proteger el cristal dorado En el mundo de ilusión Ok, ok Pero la otra Me queda la duda Si puede volver Quizás no Quizás no Pero quizás queda sellada Y ya está Y por eso sellaron de esa manera O finalizaron de esa manera A la malvada Pero Tengo mis dudas Ahora que ha regresado la paz No me es permitido estar en este lugar Ya veo Qué lástima Príncipe Princesa Se los agradezco mucho Ustedes me ayudaron a cumplir con mi deber ¿Y Rini? Gracias No, al contrario Gracias a tu ayuda Este mundo y yo estamos salvados Es cierto Pensé que todo se había perdido Sí Tienes razón Anda Rini Que no te dé pena ¿De qué hablas? A mí no me da pena Mi pequeña dama No lo creo No puedo creer que Rini Nos lleve La delantera Hasta ella se enamoró Antes que las otras Hasta Rini se enamoró Antes La delantera Mi pequeña dama Nunca te olvidaré Ok, 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 ok Elliot Hija de puta Ok, ok, ok 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 Sin la necesidad de tener magia Bueno Ya es hora de irnos ¿A dónde? ¿Qué? ¿No nos vamos a despedir de ellos? Esa no es nuestra manera de ser Para, para Hmm, para Para, para, para Bueno Lo más seguro es que nos volvamos a ver algún día Hmm, déjale el camino abierto Hmm 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 Pegaso Oh, Rini Mi pequeña dama Te cago Pucha Bueno, es que tiene que seguir su camino, ¿no? Y si, ahora se va No, sé que es lo que tiene que cumplir, pero Es cierto Uh, qué lindo que se ve eso Wow Ayuda a desaparecer Se ve súper cool Pero ni siquiera sé nada sobre mis sueños ¿Qué hablo tan fuerte? Su sueño tan fuerte que tenía Y sobre ti, Pegaso No te vayas ¿Ah? No Quizás más adelante Seguramente lo volverás a ver Sí Marcan muchas ciertas cosas Como las otras que marcaron Nos volveremos a ver El Pegaso Ya lo sé Es cierto Los volveré a ver Y en ese momento Te preguntaré a Pegaso ¿Cuál es mi sueño? Ok Buen fin de temporada Buen fin de temporada Me gustó muchísimo esta temporada No tomen en cuenta Esto que yo les digo De los malos Los villanos Secundarios Que no me gustan Como están Esas cosas son Punto aparte Pero lo que fue Relacionar la historia Los sueños Que sea súper distinto Creo que Dio una vuelta muy linda Este final Me gustó Pero bueno Siguió La otra persona Siguió La malvada Siguió Con su cabeza De que la belleza Y la juventud Siguen siendo Como el sueño Más grande que tenía Y por eso se fue Prefirió eso A envejecernos Y nada Me gustó muchísimo Coméntenme Que les pareció A ustedes Dejenlo en los comentarios Besos Abrazos Nos vemos En las próximas ¡Suscríbete!